Bailamos señorita, porque no sumerse madrecita, ay Dios Yo no me explico señores, porque todas las mujeres, cuando las hago a bailar, me miran y no se atreven Yo no me explico señores, porque todas las mujeres, cuando las hago a bailar, me miran y no se atreven Pero para presumir de sinceras y educadas, no tienen inconveniente y en decir que están cansadas Pero para presumir de sinceras y educadas, no tienen inconveniente y en decir que están cansadas Otra vez cansadas Al principio me decías, era porque yo soy visco, pero que tienen que ver los ojos y el ejercicio Al principio me decías, era porque yo soy visco, pero que tienen que ver los ojos y el ejercicio También alcancé a pensar en mi paso atravesado, pero como si hasta el gallo conquistar de medio lado También alcancé a pensar en mi paso atravesado, pero como si hasta el gallo conquistar de medio lado Bailamos señorita ¡Ay rico! Lo que sí de pronto es algo que reconocerlo es justo Y es que el rostro no me ayuda, pero eso es cuestión de gustos Con los dientes no se baila, y menos con las orejas, que juntándole los ojos tal vez son mis tres problemas Con los dientes no se baila, y menos con las orejas, que juntándole los ojos tal vez son mis tres problemas Pro oh, lo que sí? Paola re, 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 paola re чтобы ir a mi paso Para que las orejas, que es lo que nos acuerda a Canyon, o lujo menjadi de la Thinidad En últimas vuelvo y digo que el baile es cuestión de ganas Y si las viejas no quieren pues solo también se bailan En últimas vuelvo y digo que el baile es cuestión de ganas Y si las viejas no quieren pues solo también se bailan Y habrá en campo que hay bollo y cuidadito me empujan Que bailando en una pata ya media nada me escrujan Y habrá en campo que hay bollo y cuidadito me empujan Que bailando en una pata ya media nada me escrujan Y habrá en campo que hay bollo y cuidadito me empujan Que bailando en una pata ya media nada me estruja